Hola amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo espero que les guste bueno les quería comentar que me perdonen por a veces tener unos errores en mis vídeos es que hacer la edición es difícil pero Ya le estoy agarrando la onda Bueno suscríbanse al canal para más contenido de terror y den like a los vídeos y compartan los vídeos con su familia y amigos y en sus redes sociales también comenten sus opiniones en los comentarios bueno sin más que agregar que comience el vídeo La leyenda cuenta que la yukyona es el espíritu de una mujer alta hermosa con piel blanca y cabello largo de color negro se dice que hace sus apariciones en las noches de nieve Esta mujer forma parte de muchas leyendas japonesas y la mencionan ya sea vistiendo un kimono blanco o simplemente desnuda y recostada en la nieve Algunos relatos cuentan que se les aparece a los viajeros que se encuentran atrapados en tempestades de nieve y utiliza su respiración helada para matarlos Otras historias dicen que extravía a las personas haciendo que mueran por hipotermia Sin embargo una de las leyendas más conocidas de la yukyona considera como personales principales a yuki y a minokichi La historia dice que dos leñeros quienes en una noche de invierno se disponían a regresar a casa después de recolectar la madera del día Se encontraron con una fuerte tormenta la cual ya había cubierto de nieve el camino que siempre seguían por lo que al ver imposible el trayecto Comenzaron a deambular por el oscuro bosque en busca de ayuda o refugio Finalmente encontraron una pequeña cabaña abandonada y se dispusieron a pasar la noche ahí esperando el sol del nuevo día El cansancio hizo que se quedarán completamente dormidos hasta que una ráfaga de viento abrió de golpe la puerta de la vieja cabaña Despertando inmediatamente al más joven de los dos quien por impulso dirigió la vista hacia el lugar donde descansaba su compañero Quedando impactado con lo que vio Una mujer se encontraba inclinada en frente de su compañero quien ya se encontraba congelado Ella tenía cabello largo y negro y vestía un kimono blanco como la nieve El joven, llamado Minokichi, decidió orar para que aquella mujer no fuera un demonio La mujer volteó a verlo y sus miedos se confirmaron Era el espíritu de una mujer con piel blanca y pálida cual sus ropas, sus ojos eran negros como la noche Y cuando abrió la boca, Minokichi pudo darse cuenta que no tenía dientes, ni lengua, era un vacío total Minokichi se resignó esperando el momento de su muerte Pero entonces la mujer comenzó a hablar con un tono dulce y cariñoso Le confesó que pensaba quitarle su aliento como a su viejo compañero Pero que le iba a perdonar la vida pues sentía lastima por Minokichi ya era muy joven y apuesto Sin embargo, le advirtió que si algún día revelaba lo que había ocurrido en ese lugar, lo mataría sin dudarlo El joven, aún consternado, prometió callar lo ocurrido por siempre Después de haber dicho la amenaza, la mujer desapareció de la cabaña y con ello, también la tormenta Tiempo después, Minokichi ya había retomado su trabajo como leñador Por lo que regresó a la rutina de internarse en el bosque diariamente Un día, cuando regresaba a su casa, se encontró a una bella joven de largos cabellos negros Quien se dirigía al pueblo en busca de trabajo Minokichi al ver que ya era de noche, la invitó a hospedarse en su casa junto a su familia La joven, muy agradecida, aceptó el ofrecimiento y se presentó ante ellos con el nombre de Oyuki Oyuki y Minokichi se enamoraron rápidamente y no pasó mucho tiempo para que ambos se casaran De su unión nacieron tres hermosos niños, y vivieron felices por muchos años Minokichi era la envidia de todo el pueblo, pues tenía como esposa a una bella mujer Quien también era una excelente madre y esposa ejemplar Pero había algo raro en Oyuki que llamaba la atención del pueblo, parecía que no envejecía Con el pasar de los años, pero Minokichi no le daba importancia, ya que él era sumamente feliz Un día, Oyuki se encontraba cociendo los kimonos de sus hijos, y Minokichi entretejiendo unas sandalias que pensaba regalar a su esposa Todo procedía en una hermosa tranquilidad, cuando de repente Minokichi volteó a ver de reojo a su esposa y se dio cuenta del gran parecido que tenía con la mujer con quien se encontró en aquella noche fatal de invierno El hombre no pudo ocultar su nerviosismo por lo que su esposa le preguntó sobre su extraño comportamiento Minokichi contestó que al verla entre las sombras, le había recordado a alguien que conoció tiempo atrás y decidió contarle la historia Oyuki escuchaba atentamente sin decir ni una sola palabra mientras su marido seguía contándole con detalle acerca de aquella misteriosa mujer Oyuki siguió callada mientras Minokichi, entre risas, admitió que quizás todo lo que vivió aquella noche habría sido un sueño Oyuki se levantó y miró fijamente a los ojos de Minokichi, confesándole que ella era aquella mujer y que debía matarlo pues no había cumplido su promesa de callar lo ocurrido Minokichi confundido y asustado no supo qué hacer, sin embargo, la mujer no lo atacó por el profundo amor que había sentido por él, así que le perdonó la vida nuevamente Antes de irse, la mujer le advirtió que ahora él tendría que cuidar a sus hijos pero si llegaban a quejarse por algo lo mataría sin dudarlo Después de haber dicho esas palabras Oyuki desapareció sin dejar rastro. Nunca más fue vista ni por sus hijos, ni por su esposo quien se quedó lamentando su gran pérdida de por vida. Y bueno queridos espectadores aquí termina el video espero que les haya gustado suscríbanse al canal para más contenido de terror y den like a los videos y compartan los videos con su familia y amigos y compartan en sus redes sociales y comenten bueno que estén bien bueno, nos vemos en un próximo video adiós.